hola amigos qué tal bienvenidos de nuevo a la nave del terror estamos en slender star servers y star session bueno colecciono las 11 listas vamos a buscar por aquí ya sabéis que estos juegos dan bastante pánico pero bueno vamos a vamos a ver hasta dónde llegamos ah vale vale estamos en la columna que había una nota por aquí no creo que sí que por aquí había una nota uy 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 ahí está ahí está ahí está la nota a ver qué dice i it was a human algo así it was a human cómo se cogía cómo se cogía cómo se cogía la nota oh no recuerdo cómo se cogía vamos coge la nota estoy buscando estoy buscando cómo coger la nota ah no sé cómo se coge LOL me voy me voy me voy me voy me voy la habéis visto no ahhh dios qué miedo qué cabrón estaba a mi lado y no me dan cuenta bueno pues nada me ha pillado por la cosa de de no saber cómo coger la nota así que jugaremos otra más adelante un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós